El pasado jueves 20 de julio, la Agencia Metropolitana de la Infraestructura para la Movilidad informó que salieron 112 bicicletas nuevas de las 772 programadas como parte de la expansión de la etapa 5 del programa. También informó que para finales del mes de junio quedarían reparadas 520 bicicletas. Sin embargo, la realidad que viven los usuarios sigue siendo de un servicio deficiente. Por ejemplo, en estaciones con mayor afluencia de personas es notorio que hay muchas bicicletas sin funcionar y con focos rojos, además de asientos destruidos. Steven Ortiz, usuario de MiBici, describe no sentir una mejora en el servicio desde hace un mes. Es decir, para él no hay cambios aunque se hayan agregado las 520 bicicletas reparadas y las 112 nuevas, porque en la estación de México Alcingo, en Guadalajara, de las ocho bicicletas estacionadas, solo funciona una. No. ¿Qué has notado? Pues fallas mucho, así de repente no salen, quieres sacar una bici y no agarra. ¿Los asientos cómo los ves? Pues más o menos. Si estás medio te guiso, ¿sabes? De los problemas denunciados por parte de los usuarios de MiBici en redes sociales, siguen siendo asientos en mal estado, frenos sin funcionar y bicicletas que están en estación pero no funcionan. Para UDGTV Canal 44, María Ramírez Blanco.